... Continuamos con la senadora Teresita Luna, la cual va a disertar sobre el Observatorio sobre Minería en Argentina. Gracias. Las razones que hemos tomado, las que nos han llevado a pensar un proyecto alternativo que sea también un suerte de disparador para un debate sincero, genuino, que nos debemos en materia minera y también, por supuesto, en materia ambiental. Primero me gustaría, no iba a comenzar de esta manera, sino que me gustaría, porque se hizo referencia a mi persona, responderle, espero que esté todavía a las vecinas, Carolina Sufich, ¿ya se fueron? ¿O Marcela Crave? ¿Se fueron? Bueno, lamentablemente porque a mí me gusta y para eso me quedo. Marcela tiene su hermano, tiene un problema de riñón y ella es un donante también. Ah, bueno. Bueno, no, pero aparte quería referirme porque Marcela dijo algo muy interesante que yo quiero rescatar, primero porque me ha tocado los cuatro años de mi paso por la vicegobernación de la provincia ir en todos los actos del aniversario de Famatina y de Chilecito estar presente. Y me consta además que Marcela siempre ha abierto las puertas de su lugar, de su local, de su comercio y también de su casa, para todos los que teníamos la buena intención de aportar desde nuestro lugar a que se genere un debate. Yo quiero rescatarlo especialmente. Y sí, me molestó que se descontextualizara por ahí una anécdota de Carolina Sufich donde me menciona, por eso lo contesto, si no, no merece la pena. Pero sí me parece importante mencionarlo porque yo sí valoro la política, creo que la política es una herramienta indispensable para fortalecer nuestro sistema democrático, por lo tanto yo sí la respeto. Respeto a los políticos, respeto a los que eligen la política, puedo disentir, puede no gustarme algunos puntos de vista o algunas políticas públicas o cómo las llevan adelante, pero no quiere decir que voy a denostar la política. Yo soy de la política y además rescato también el show que desempeñan muchas mujeres en la política de distintos lugares. A mí me ha tocado activamente como mujer participar en la defensa, en la legislación de políticas públicas, no en la definición de políticas públicas desde el Ejecutivo. Y esa anécdota que cuenta Carolina Sufich, yo la quiero reivindicar y traer nuevamente a colación porque hace tan bien al interés que tenemos que tomar todos los ciudadanos, seamos mujeres, seamos hombres, para tomar la política como una herramienta de transformación y de mejorar la vida de nuestros comprovincianos. Y sí, ella me encontró en un supermercado en la siesta, que es la hora que además las mujeres que hacemos políticas o que trabajamos en cualquier ámbito, tenemos que dedicarnos a nuestra casa. Y no es menos valorable que haya estado en un supermercado siendo vicegobernadora que ella que estaba en un supermercado, no es cierto, también haciendo compras o porque tenía un familiar enfermo. Creo que esas cosas son las que nos hacen daño como sociedad. Y este proyecto del Observatorio Minero Participativo de la Argentina lo pensé justamente porque creo que tiene que haber un sinceramiento en la sociedad yohana que tiene que partir por reconocer los errores, las fallas, las faltas que tenemos desde la vida institucional de la provincia. Y esto nos compete a todos, no solo al anterior gobierno, al anterior ejecutivo provincial, sino a todos, a la actual y a todos los que formamos parte de la sociedad. Un Estado no lo conforma únicamente el orden ejecutivo, la función ejecutiva, ni la legislativa, ni la judicial, ni las universidades. Lo formamos todos, cada uno con nuestras responsabilidades y tenemos la obligación de pensar, aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, ver cómo mejoramos la vida de nuestros comprovincianos en este caso. Por lo tanto, el Observatorio Participativo Minero tiende a eso. Y yo quería comenzar, les pido disculpas porque quería hacer referencia a esa anécdota porque no es menor. Porque además, algo se olvidó, su fiche de decir que yo inmediatamente no salí cogiendo del supermercado a mi casa, sino que salí a seguir cumpliendo mi función institucional y consta además en los archivos que ustedes lo van a poder ver, mi repudio absoluto como repudié cada hecho de violencia venga del lado donde venga. Entonces, eso no es menor tampoco. Y yo quiero resaltarlo. Por eso, me hubiera gustado transmitírselo personalmente, porque para eso vengo, para dar la cara y para que podamos además, acá con quienes me acompañan, que quiero mencionarlos, la doctora Estefanía Daca Álvarez, que es del Cuerpo de Asesores del Senado de la Nación, abogada. Mi compañera bióloga Adriana Sholdán, que me viene acompañando desde hace muchos años, ayudándome en los proyectos netamente ambientalistas que llevamos adelante del Senado de la Nación. Y al agradecerle acá al doctor en Minas, el doctor Callizos Rosales, que además nos ayuda y nos acompaña y también nos da su sapiencia, su saber, en este tema que nosotros confesamos, estamos recién tomándolo, nutriéndonos y por lo tanto me parece que es clave verlo desde la cuestión de la biología, del ambientalismo y también de la cuestión netamente técnico-minera. Yo había pensado mencionadamente, y lo voy a hacer muy cortito para que siga Estefi en el proyecto, netamente en el proyecto, había buscado algo que me gustó mucho porque todo el ambientalismo, especialmente a nivel internacional y nacional, toman como prácticamente una Biblia a la nueva encíclica del Papa Francisco, el Laudato Si. Y yo creo que tiene muchísimos puntos de aporte para lo que queremos empezar a debatir, pero me gustó especialmente lo que dijo Francisco en ocasión de su visita a Bolivia, porque tiene una realidad muy parecida. Tenemos, como dice acá, y como dice el preámbulo de la Constitución de Bolivia, que el Papa lo menciona en Laudato Si. En tiempos inmemoriales, se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos, nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Y esto me recuerda que el mundo es algo más que un problema a resolver, pero sobre todo es una tierra bendecida en sus gentes, con su variada realidad cultural y étnica, que constituye una gran riqueza y un llamado permanente al respeto mutuo y al diálogo. Creo que eso es clave. Si los chiojanos no empezamos a reconocer todo lo que hemos fallado en la vida institucional de los últimos años, todas las carencias que tenemos, porque todo lo que nos ha pasado, el rechazo especialmente a la minería o el poner en contraposición minería sí, minería no, como si el debate se redujera a eso, tiene que ver con una falta de crédito a la clase política y a las instituciones de la democracia. Tenemos que hacernos cargo de eso, demostrarle al pueblo de la provincia que no tenemos apuro de sacar ninguna ley prominera, que queremos debatirlo sanamente, que no estamos escondiendo ningún negocio, porque eso es lo que también están pensando mucho chiojanos, que siempre detrás estamos los políticos esperando hacer negocios, demostrar que no estamos en eso y esperar que sean también nuestros estudiantes. Recién le preguntaba al sector, 25 años de una de las calleras más importantes de la Universidad de la Rioja, Ingeniería en Minas. 25 años. ¿Qué estamos haciendo nosotros como dirigentes, como funcionarios, como responsables además de las cuestiones académicas universitarias, para darle la posibilidad de salidas laborales genuinas a nuestros egresados, no solo de la ingeniería en minas, de todas las ingenierías que además son transversales a la minería. También es responsabilidad de esta casa de altos estudios y de la política en general. Así que yo simplemente eso, rápidamente les vamos a contar de qué se trata el observatorio y además comentarles que mañana yo debo estar al mediodía en Buenos Aires porque se realiza el plenario de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación, donde hay muchísimas organizaciones ambientalistas y vamos a defender un proyecto de mi autoría y otro de la senadora por Río Negro, de la defensa, protección y promoción de los humedales. Porque no queremos quedarnos únicamente en esto, sabemos que no tenemos agua y que tenemos que salvaguardar la poca agua que tenemos. Y una de las reservas más importantes que tenemos, ustedes saben, está en Laguna Brava. Así que quería darles esa tranquilidad que no solo estamos trabajando en este observatorio, sino buscando alternativas propositivas para el cuidado de nuestro bien más caro, más preciado y más escaso como es el agua. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La senadora ya me presentó, pero bueno, voy a hacer los aportes legales a nivel nacional desde este observatorio minero. Es un proyecto de ley que tiene como número de expediente el 443 del año 2016. Actualmente tiene Estado parlamentario. Se encuentra en estudio en tres de las comisiones en el Honorable Senado de la Nación, la Comisión de Minería, la Comisión de Ambiente y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Este observatorio, el proyecto crea el Observatorio Minero Participativo Argentino, como dijo la senadora, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El objetivo central es crear una herramienta institucional que posibilite a los ciudadanos involucrarse en la elaboración y ejecución de políticas públicas referente a la actividad minera en base a la posibilidad concreta del acceso a la información. Las herramientas institucionales como este observatorio tienen dos características principales. Una, la de mayor transparencia. Y la segunda, que posibilita a los ciudadanos involucrarse en mayor o en menor medida en el diseño, elaboración y ejecución de las políticas públicas. El fundamento de esta propuesta radica en que hoy en día no existe una herramienta similar a nivel federal y que percibimos un déficit participativo de los procesos de sistematización y centralización de la información socioambiental asociada con la actividad minera. Necesitamos registrar, almacenar, validar, monitorear, divulgar la percepción social asociada a la actividad. Creemos necesario facilitar ámbitos de intercambio por fuera de las estructuras mineras tradicionales, aportando visiones alternativas, complementando los esfuerzos provinciales para analizar la sustentabilidad de su desarrollo económico. Tenemos por objetivo incentivar la investigación y el desarrollo de estrategias para articular el desenvolvimiento de la actividad con la licencia social y el cuidado del medio ambiente. Mantener actualizado un diagnóstico del estado de la situación de la actividad a través de las investigaciones que aborden la misma integralmente. Contribuir con las jurisdicciones del país en la información de propuestas y acciones provenientes de ellas mismas y de otros países. Articular los aportes de diversas instancias gubernamentales y en particular de aquellos que provienen de la sociedad civil y de las comunidades científicas. Difundir investigaciones nacionales e internacionales. Contribuir con el desarrollo de políticas públicas. Ayudar a sensibilizar la opinión pública. Ofrecer a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para facilitar el abordaje de conflictos mineros. Asistir en el debate y reflexión sobre la problemática de la actividad y sus implicancias. Proporcionar instancias de formación de recursos humanos idóneos en materia de abordaje socioeconómico y ambiental de los asuntos mineros incluyendo la mitigación de conflictos. Este proyecto tiene desafíos como el convencimiento de su necesidad y oportunidad por los principales actores. La reglamentación de la ley por el Poder Ejecutivo Nacional y la generación de estructura burocrática adecuada conjuntamente con el financiamiento de su continuidad en el tiempo. El observatorio se encuentra estructurado, reitero, bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Integrado por un equipo interdisciplinario y multisectorial con especialistas del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y provincias, académicos e investigadores de las universidades nacionales y provinciales y representantes de organizaciones de la sociedad civil de reconocida trayectoria en la temática minera. El plan estratégico es una nueva forma de administración de gobierno basada en el consenso y en la participación colectiva que pretende trascender a los gobiernos para transformarse en una herramienta fundamental del desarrollo. La Conferencia de Estocolmo del 72 fue la primera gran conferencia internacional dedicada a materia ambiental donde se creó el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se dictaron 109 recomendaciones específicas y 26 principios no vinculantes, entre ellos se encuentra la necesidad de la educación ambiental actualmente regulada de nuestra Constitución Nacional en el artículo 41. La importancia de esta educación ambiental se refleja en la necesidad de crear un observatorio participativo, un espacio para investigar, debatir, acceder a la información, buscar el consenso entre los diferentes actores para formar una opinión pública responsable, basada en el conocimiento y así logrando una democracia de calidad. La participación ciudadana constituye un capital invaluable. Como dijera el filósofo Karl Popper, el teórico científico, la verdadera ignorancia no es la ausencia del conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Muchas gracias. No hay preguntas, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos algunas preguntas hechas? Bueno. Gracias. Ninguna pregunta. Estoy saliendo del protocolo, pero bueno. Creo que... Yo creo que, bueno, felicito por este trabajo, por esta mirada que, en términos de lo que dice la senadora Teresita Luna, es una alternativa frente a las situaciones que estamos viviendo como sociedad. Pero yo quiero hacer una pregunta, que creo que tiene que ver con esto de haber planteado dar la cara, decir cómo en estos nuevos tiempos, como sociedad y como instituciones, tenemos que ir hacia un debate sincero, profundo, aún en el marco de nuestras contradicciones. Pero que creo que hay un punto que es clave, senadora, y creo que nosotros también lo tenemos que asumir, que es, frente a este planteo que recién usted hacía, ¿quién debería hacer la autocrítica de esta realidad que hemos vivido como sociedad? De estos dobles discursos que, como recién lo hemos escuchado en las organizaciones comunitarias, en las asambleas de FAMATI y la chilecita, plantean, hemos sido traicionadas, hemos sido contradecidos en una lucha. Entonces yo le pregunto, senador, ¿usted quién cree que debería hacer esta autocrítica de las situaciones de las que nos ha venido pasando como sociedad y como Estado? ¿Son los exgobernantes? ¿Es la clase dirigente política? ¿Es el partido justicialista? ¿Quién debería? Porque la sociedad, estamos esperando esa autocrítica. Estamos esperando como institución también universitaria que alguien nos diga, cometimos errores, tuvimos doble discurso, tal vez no sea usted específicamente, pero creo que usted en representación, como dijo, dando la cara, como formando parte de la dirigencia política de La Rioja, ha planteado algo que a mí me parece saludable, fundamentalmente para poder iniciar un proceso de diálogo, de encuentro y de busca. Esa es un poco mi pregunta. No, bueno, política, no vale técnico. Bueno, esto es una respuesta política a una pregunta política. Yo particularmente creo, obviamente, que el tema de la autocrítica tiene que pasar por quienes han sido los responsables de diseñar las políticas públicas, la forma de llevarse adelante el debate minero. Yo creo que el gran retroceso para La Rioja fue haber ido y vuelto, haber desandado un camino y que la sociedad lo percibió como una traición. Es decir, ir en contra de la minería a cielo abierto con cianuro y luego retroceder en esa propia ley, derogándola, volviendo sobre los propios pasos, la anterior gestión del ex gobernador Bedrechera, yo creo que eso fue determinante para que la sociedad yohana no lo perdonara. Y digo la sociedad porque mayoritariamente la sociedad se encolumnó en uno o en otro discurso. Y yo ahí creo que ahí sí tiene que hacer también una autocrítica a algunos otros sectores que tampoco supieron leer entre líneas y tenían la responsabilidad de leer entre líneas de los intereses nacionales e internacionales que estaban en juego. Yo creo que Clarín no fue ingenuo cuando filmó que yo repudié esos ataques y esa agresión a las compañeras y a mujeres además. Pero Clarín no era ingenuo. Clarín estaba plantando también bandera en hechos políticos, nacionales e internacionales. Cuando el ex diputado nacional Julio Martínez, hoy ministro de defensa del actual gobierno de Mauricio Macri, fue agredido además, que yo también repudié la agresión, en ese momento era agredido por su posición antiminera. Pero hoy es ministro de un gobierno que desde San Juan anuncia que la Rioja tiene futuro única y exclusivamente a través de la minería metalífera. Entonces, los que tenemos responsabilidades, los que estamos en lugares de la política de responsabilidad, tenemos la obligación de leer entre líneas y abrir también ese debate a la sociedad. Por eso yo decía al comienzo que tenemos que hacer autocrítica, pero también abrirnos al debate y ser respetuosos de la mirada que tiene cada uno. Yo como dirigente político además, y quiero hacer referencia a momentos muy difíciles de la Argentina en el 2003, cuando ante Naciones Unidas, en la primer cumbre, 2004, primer cumbre del ambiente, a la que fue el expresidente Néstor Kirchner. Se presentó como presidente de todos los argentinos en la cumbre del ambiente y dijo que la Argentina se sumaba a todos los movimientos que había en defensa de la tierra, en la defensa de la ecología y del ambiente. Ahora, su responsabilidad como gobernante era ver cómo sacaba de la pobreza 2004 a esta Argentina que estaba destruida. Estábamos en el infierno de la economía, si ustedes recuerdan. Entonces, los gobernantes tienen esa doble responsabilidad. Ver cómo compatibilizan el desarrollo con el cuidado del ambiente. Y acá que está el doctor en minería, que a veces lo debatimos y el otro día lo debatíamos, con Callizo, estamos viviendo en otro mundo. Son 20 años que han pasado del código minero que está en vigencia. No podemos nosotros seguir con el código minero de los años 90. El mundo es distinto. La consideración sobre la defensa de la tierra y del ambiente es diferente. Y también tenemos que posicionarnos en ese lugar. Porque acá, cuando se habla de megaminería, también se tiene que hablar del doble estándar que tienen las megamineras. Acá las compañeras que han pasado al comienzo hablaban, ¿no es cierto?, del primer mundo y que ellos no permiten la minería, la megaminería. Ah, pero ya se llevaron todo de sus tierras. No tienen nada. No tienen recursos. ¿Qué están buscando de nosotros? Los recursos naturales. Entonces, no puede ir una cosa alejada de la otra. Nosotros tenemos que ser conscientes, además, que vienen por nuestros recursos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de eso. Tenemos que saber qué intereses tienen. Tenemos que saber, porque hay también organizaciones ambientalistas que vienen y que surgen del primer mundo, pero que están bancadas por los mismos intereses que ellos combaten. Entonces, tenemos que ser inteligentes. Cuidar nuestra tierra. Lo he tenido ahí y hemos pedido, además, que se acelere el elevamiento de glaciares. Tengo entendido que actualmente han cambiado las autoridades, pero el estudio especialmente del periglaciar de toda nuestra zona y de lo que significa la Shioja, lo está haciendo Tucumán, porque hay una sede ahí del Instituto de Villanilla. Bueno, eso lo hemos pedido particularmente desde la Comisión de Ambiente. Y el actual presidente, que es Pino Solanas, lo haya iterado hace pocos días, que quiere que se avance más rápidamente, porque también tenía un plazo, creo que de 10 años, para el estudio y para el registro que todavía no se ha finalizado. Bien, la última. ¿Por qué no hablan de contaminación radioactiva como la explotación de uranio en San Agasta o El Cantadero? Creo que está prevista en este cronograma de exposición de esta temática la charla de la Comisión de Energía Atómica. Sería oportuno trasladar a la gente especialista en el tema este cuestionamiento. Pero desde ya quiero aclararle que nunca hubo explotación de uranio, no hay ninguna concesión, ni hubo una explotación de uranio en San Agasta. Una cosa más para finalizar y para que sigan los otros compañeros. Nosotros vamos a estar, si bien yo no me puedo quedar, en las próximas reuniones que creo que son mañana y pasado, y en oportunidad de la presencia de la Comisión de Energía Atómica, este equipo que me está acompañando va a estar presente, porque la idea es que el observatorio también siga muy de cerca el tema especialmente de la exploración de uranio y la factibilidad que existe en la capital especialmente donde hay también, yo creo que también estamos cometiendo un error porque también hay una ordenanza que está por arriba de ley provincial y de ley nacional declarando municipio no tóxico y por lo tanto aquel primer estudio que se estaba haciendo ha sido suspendido. Yo creo que eso también tiene que ser parte del debate para que no volvamos a cometer los mismos errores que se ha cometido en FAMATIN. Bueno, muchas gracias, le damos un fuerte aplauso a la senadora y le vamos a hacer entrega de un certificado. ¡Gracias!